Que hubo un momento muy duro en la Cámara de Diputados, un momento encabezado por una diputada que, una y otra vez lo hemos dicho aquí, no se anda con cosas, no tiene pelos en la lengua, no se queda callada, y que para mí es una de las más dignas representantes de nuestras comunidades originarias, de nuestros pueblos originarios. Me refiero, por supuesto, que a la diputada Irma Juan Carlos, quien estamos buscando entrevistar en unos momentos más, y quien encabeza a un grupo de mujeres indígenas para asegurar que Xochitl Galvez no la representa, que es una impostora. Y yo se lo he dicho una y otra vez, mire, a mí me parece sumamente indignante, agresivo, ofensivo, racista, clasista y discriminatorio, que los hombres blancos, que son las cabezas parlantes de los medios de comunicación, chayoteros y corporativos, hombres blancos privilegiados, salgan con la mano en la cintura a decirnos, Xochitl Galvez se la presentamos, su candidata indígena, ella es indígena, voten por ella. O sea, ¿de dónde se sacan esto? Ellos son los que plantean la idea, y de ahí Xochitl Galvez empezó a decir que ella era indígena y no sé qué, cuando no se le ha podido identificar con alguna etnia de las, pues vamos, muy orgullosas etnias que corresponden y que representan al gran pueblo de México. No habla alguno de nuestros idiomas originarios, de nuestros lenguajes originarios, Xochitl Galvez. Me parece que en este mitin, al que fueron muy pocas personas el fin de semana, intentó leer ahí algo que le pusieron que ni entendía, ¿no? Imagínese usted. Y hace algo muy indignante que aquí en Estados Unidos es denunciado una y otra vez precisamente por las etnias que etnias que conforman este país, este de los Estados Unidos, que se llama apropiación de cultura. Xochitl Galvez se apropia de una cultura, así de sencillo, y de la forma más racista e indigna, grotesca, se disfraza de persona indígena, porque eso es lo que hace. Se está disfrazando como se disfrazó de un dinosaurio, como se disfrazó del presidente López Obrador, como se disfrazó de un de un luchador, como se disfraza de Catrina, como se disfraza de jugadora del Cruz Azul, como se disfraza de todo lo que se disfraza Xochitl. De la forma más indigna y grotesca, esa señora se disfraza de persona indígena en esta apropiación de cultura, tiene la circunstancia de la que se aprovechan esos hombres blancos privilegiados, que no son el común denominador de México. Miren, este no es un comentario en contra de las personas caucásicas, de las personas que tienen raza blanca. Mi papá es blanco, mi esposa también, o sea, no me malentienda. Yo soy moreno, me siento muy, muy feliz con mi domesticidad, en definitiva muy orgulloso. Yo soy de esos mexicanos, la gran mayoría, que se sienten orgullosos de pertenecer o ser parte en su mapa genético, en su mapa genético al menos, de nuestras grandes comunidades indígenas, de nuestros pueblos originarios. Pero le juro que no ando ahí, no voy por la calle diciendo de la gente que mire, yo soy el periodista indígena, véame en Sin Censura. Oiga, yo soy el periodista indígena, lea por favor mis notas que publico ahí en Sin Censura, porque soy indígena. No, eso sería inmoral y antiético, porque yo no me puedo identificar directamente con una etnia. Por supuesto que en mi mapa genético, orgullosamente, hay sangre indígena y lo celebro, por supuesto. Pero no me atrevería yo a salir a decirle a la gente que soy indígena, como lo hace Xochitl Galvez. Eso es una ofensa terrible y asquerosa. Y es por eso que pues así es como la exhiben y como la pues muestran verdaderas mujeres indígenas, verdaderas comunidades indígenas, verdaderos pueblos originarios. Xochitl Galvez no nos representa. Ella vino a usar el poder y los recursos públicos. Hizo uso de esta tribuna para iniciar su campaña presidencial. Eres una impostora, una usurpadora, mentirosa, hipócrita y sinvergüenza. Tú no eres indígena. No sientes el cariño por los pueblos. No sabes lo que es sufrir. Te enriqueciste con los recursos que eran para los pueblos. Y nos vienes a decir que tienes esa riqueza porque vendiste gelatina. Qué barbaridad. Qué fuerte. No sé si tengamos más declaraciones de la diputada de Juan Carlos. Fue un momento muy cortito de 34 segundos que pudieron sacar ahí los de Político MX, que fue el que pudimos nosotros también conseguir. Le voy a pedir al equipo que por favor nos busque el discurso completo, porque obviamente en Político MX que han puesto a Xochitl Galvez al nivel de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard y de Adán Augusto López o de Gerardo Fernández Noroña. Esos que hasta los han puesto a discapelar a la Street Fighter. Pues no quieren que se escuche la verdadera golpiza palabras que le da la diputada a alguien como Xochitl Galvez. Insisto, esto es bien indignante, bien indignante. Si hubieran podido ir por la tangente asegurando que a ella le gustaba simple y sencillamente utilizar atuendos prehispánicos o de nuestras grandes culturas, si usted lo quiere ver así, ¿no? Pero no. Hombres blancos privilegiados, los mismos de siempre, como Joaquín López Dóriga, como Claudio X González, es como, ¿cómo se llama este infame que le llamó, que, ¿cómo se llama este cuate? Héctor. Hay este que hizo su comentario con sus amigos del patria, sus amiguitos del patria. Aguilar Camín, ¿no? Salen a decir que ellos, esos hombres blancos privilegiados, que Xochitl Galvez es indígena y que voten por ella porque es indígena. Y mire, ya llegó una denuncia.